El escritor Andrés Gotor Astorza nos cuenta la historia de Carlos, un joven que ha decidido, en contra de la voluntad de sus padres, regresar a Sevilla para estudiar medicina, reencontrarse con viejas amistades y encontrar el amor verdadero. En su lucha por preservar ante una chica el misterio sobre quién es realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones, llevará a cabo un plan magistralmente elaborado que nadie parece entender. Gracias por ver el video.